¿De dónde has estado? Pues podremos tener relaciones sociales seguramente. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Comiendo? ¿No te da vergüenza en el sofá comiendo de verdad? Tenéis mesas tío, mira la mesa ahí, con el mantel. Vais a poner esto hecho una birria. ¿Quién limpia luego esto? Por cierto, no he visto a nadie venir para limpiar. Mandar a todo el mundo por su cuenta. Es una buena forma de explorar un piso en Tartarus y es una forma suicida, la gente no puede. Pero si te encuentras a un enemigo sería... Tal vez tendrás que luchar con él por ti mismo. Eso puede ser bastante peligroso. Pero si eres suficientemente fuerte, el enemigo tendrá miedo de ti. Así que no te preocupes. Fantástico. ¿Cómo llegas si quieres a coger la leche o lo que quieras que tengas para beber el zumo? Es leche. ¿Bebeis? Es una costumbre en Japón comerse los fideos con leche. Es como raro. Bueno, vamos a otra cosa. Oye, falta la mitad de la gente. ¿Dónde habéis metido? Oye, y Mitsuru no está. No puedo ir esta noche a Tartarus. Oye, ¿dónde habéis metido a Mitsuru? Mitsuru Senpai debería estar en la sala de conferencias. Ah, en la sala de conferencias. Decía que iba a entrenar. Iba a hacer el entrenamiento. Pero si quieres... Si quieres irte a Tartarus, dijo que está bien. Ya, pero tengo que hablar con ella. Oye, ¿estáis enfermos vosotros o cómo estáis? Soy demasiado joven para estar así de cansado. Es una mierda que tengas... que te canses en batalla. Cuando te cansas, no golpeas tan fuerte y además tardas más tiempo en derrotar a un enemigo. Además, te golpea más fácilmente. Vosotros, jovenzuelos, deberíais saber lo que es bueno para vosotros. En mi época sabíamos cómo descansar. Entiendo tu punto, pero ¿por qué estás haciendo la imitación estúpida? Muy bien, me voy para arriba a Mitsuru. Quiero ver si la gente está cansada. Baño, ya he ido al baño. Estoy perfectamente bien después de ir al baño a la sala. ¿Por qué se ha ido arriba del Tom Mitsuru? Nada más que hacernos andar, por dios. Walking Simulator 2015. O 2009, realmente. ¿Qué haces aquí en plan...? En plan malo de película, por dios. Le estaba esperando, señor polleces. ¿Qué haces aquí sentado? No estabas enterado. Pensaba que estarías con la maquinaria o con algo. ¿Qué estás haciendo? En plan inquietante. ¿Pasa algo? Pasa que estás totalmente inquietante aquí por la vida. ¿Cómo está la peña? La gente que no se encuentra bien son dos. Esta noche no vamos a Tartarus ni de coña. ¿Quieres saber...? Sí, quiero. Dime el estado de todos los miembros del equipo. Está enferma y está... Perdón, esta es la persona. Siempre se me olvida que hay que darle al L. Y este está cansado. ¿Por qué se pone enferma tan fácil...? Es la segunda vez que se pone enferma Yukari. Sí. ¿Algo más? Sí, nada. Vamos a hablar o algo, porque lo que es a Tartarus no vamos hoy, ¿eh? Estoy entrenando para aumentar mi habilidad para detectar al enemigo. Me has detectado cuando entras en la puerta. Con eso te vale. Es la única forma que pueda alcanzar nuestro objetivo en Tartarus. ¡Magnífico! Tú sigue a lo tuyo. ¿Puedo golismear los controles? Es un... Toca botones al azar. Son los controles de... Son los bancos de consolas. No sabes cómo usarlo, pero parece muy avanzado. ¡Maravilloso! ¿Y puedo leer algún libro? Muchos volúmenes de enciclopedia están... Están... Puestos aquí. Están alineados aquí. Incluso hay algunas... Mapas estelares y libros de geología. Es... Mirar las estanterías no vale para nada. Pero siempre te ponen distintas cosas cuando lo miras. Es curioso. Defensas bajas, tío. No toman suficiente leche o algo. Tienen... Tienen los... Tienen las defensas del organismo fatal. Pero no resisten nada. Están enfermos todo el rato. Son asquerosos. Yo me voy... A pasarlo bien por ahí. De hecho, me siento genial. He ido al váter y me siento genial. Y ayer fuimos a Tartarus. Y no pasa nada. Y no pasa nada malita sea. Vamos a Paulonia. Que los den a todos. Mis aliados son un poco inútiles. Como siempre voy a ver escapade para absolutamente nada probablemente. Escapade... Fiestuki... No hay nadie nunca, maldita sea. Y que esta gente de abajo siempre son los mismos. Siempre vienen los mismos aquí. Siempre dicen las mismas cosas. Sois lo peor. Ni siquiera hay nadie tocando. ¿Por qué tenéis una batería si luego estáis poniendo música Bacaluti ahí de fondo? A mi casa. Esto es un rollo. Es un antro. Siempre lo puedo dar a un Mabull. Seguro que es bueno. No voy a entrar al Changal. A la policía no puedo. Al B-Blue tampoco. Podría decir personas. Game Panic. Creo que las opciones van a ser ir al Game Panic o al Karaoke. ¿Qué juegos tienes? Dios, pero es que ir al Game Panic es criminal. No quiero ir al Game Panic porque es más caro que todo. ¿Qué juegos tenéis? El de inteligencia y el de la suerte. Y cuestan 2.000 y 3.000. Pues mañana si eso. Me voy al Karaoke si es que el otro es muy caro. Es que no tengo más opción. Podría ir al Café Changal. Que son 500 de pasta. Bueno, esperad. ¿Estamos llenos? Es sábado por la noche. Los fines de semana siempre son así. Puedes... intenta visitarnos otra vez. Joder. A tomar café. Es que puedo tomar café. De hecho puedo hacer las dos cosas. Puedo tomar café y puedo estudiar. A tomar un café yo solo. No tengo más opciones. El juego no me da más opciones. Hay que tomar café hasta medianoche. Específicamente hasta medianoche. Cuesta 500 pero merece la pena. Un café. Para adentro. Sientes que la gente está mirando. Si a un efecto del café has ganado... Has ganado... Encanto. Y luego me voy a estudiar. Ya que me he tomado un café. Evidentemente no tengo ganas de dormir. Nada en absoluto. Pero puede que haya algún evento en... ¡Uh! Evento. Kenji... Es medianoche, tío. Veste por ahí. Conviértete en un... En un ataúd y ya está. Y déjanos en paz. ¡Eh! Soy Kenji. ¿Tienes tiempo para hablar, tío? Supongo... O estoy un poco ocupado. En realidad estoy un poco ocupado. Quiero estudiar. ¿Kenji? Veste por ahí. ¿Mandemos a la mierda a Kenji? No sé si se puede mandar a la mierda a Kenji. Supongo que esto será un evento. Seguro que es uno de estos típicos que en realidad no tiene selección. Es que Kenji me cae muy mal. No sé por qué. Pero me cae mal. Es como que te obligan. Eh, tío. Vamos a ser súper amigos. Y yo sé que no me apetece. Kenji, tío. Es tarde. Estaba en la cama. ¡Oh! ¿En serio? Bueno, supongo que puedo hablar contigo después. Entonces... Vaya. Le mando a la mierda. ¡Ja! En las noches cuando no vayas a Tartarus puede que recibas una llamada de algún amigo para quedar. Si pasas tiempo con tus amigos los fines de semana puedes que te vuelvas más cercano a ellos y tengas alguna movida. ¿Qué harás? Estudiar. ¿He dicho que iba a estudiar? Prefiero estudiar que salir por ahí con mis compañeros de clase. ¿Te lo puedes creer? Yo tampoco. Vamos a estudiar. Si cuela, cuela. ¿Robó la bici? Puede que me robara la bici. No somos de aquí, pero da igual. Iba a robar bicis. Es una mala compañía. Estaba queriendo robar bicis esta mañana. Es evidente que no... No hay que quedar con él. Es una mala influencia. Nos va a llevar por el mal camino. Nah, pero habrá que... Hablar con él, eventualmente. Decides estudiar un sábado por la noche. Y te han llamado para quedar. Esto es la hostia. Fantástico. Como no te vuelvas súper inteligente después de esto, tío. Yo no sé cómo. Tienes sueño. Has estudiado suficiente por esta noche. Sábado por la noche. A estudiar. Qué demonios. No tendría ni que ser una opción. No es realista. Ya, no estás genial. Has estudiado un sábado por la noche. Normal que no. Es ridículo. No hay escuela esta noche. Y un tópico roto. Por cierto. No tienes solamente un traje. No solamente vistes con tu puto uniforme de colegio. Tienes más trajes. Es increíble. Han roto un tópico. No me lo puedo creer. Uno de los pocos. Pero de vez en cuando te tiran una bola curva por ahí para que no te lo veas venir. Y algún tópico no se cumple. El típico tópico de cada personaje tiene que ir vestida con la misma ropa siempre, 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 siempre. No se cumple. Y es extraño. No hay colegio hoy. No hay escuela hoy. Y llevamos a una chaqueta súper fashion. Es la ropa de calle, sí. Puedes estudiar en tu escritorio una vez que hayas terminado el día. ¿Estudiamos todo el domingo? ¿Estudiamos todo el domingo? Vamos a estudiar todo el domingo. ¿Quieres estudiar todo el domingo? Va a ser mejor que no. O sea, ya bastante tuvimos el sábado por la noche. No hay nada bueno. Esto... Me duele. Me duele en el alma que esto esté ocurriendo hoy. Es evidente que no has buscado bien. Los domingos hay que ver la tele. Esto es una norma. A partir de dentro de poco espero. Me voy a la cama. Que le den. Como es un día libre puedes volverte a dormir y la condición te mejora genial. O podemos mirarnos en el espejo. El espejo refleja tu cara regular. Si te sientes genial dice otra cosa. Si te sientes mal dice otra cosa. ¡Vámonos! Maldita sea. Estudiamos el sábado por la noche por algún motivo no especificado. Vámonos. Por ahí a liarla. Es domingo, maldita sea. ¿No tienes las manos en los bolsillos? No. Cambia la postura de vez en cuando. A veces tienes los bolsillos y a veces no. Mira. Ah, tengo los bolsillos. Ah, las saco. Es raro. Dos animaciones para correr. Hola. Mitsuru. Pregunta. ¿Por qué vas de Amazonas como si fueras a... a criar caballos? Solo por curiosidad. ¿Vas a montar algún caballo ahora mismo? Generalmente hablando, puedes hacer lo que quieras en tus días libres. Puedes estudiar o salir fuera. Depende de ti. Genial. ¿Qué vas a hacer tú? ¿O qué haces tú? Aún así es un poco inquietante. Vamos a cagar, ¿eh? Es verdad. Vamos a cagar ya por Mad Bulls. El domingo entero sacando Mad Bulls de la máquina. Vamos a inquietarle. Vamos a ser totalmente acosadores. ¿Acosadores? ¿Qué vas a hacer tú? Lo que hagas tú hago yo. ¡Oh! Prefiero quedarme y leer. ¡Guau! Si tú lo dices... Oye, Kijiko, vamos a pegarle una paliza a alguien. Venga, sé que tienes ganas. ¿Qué pasa? ¿Vas a salir? Eh... Sí, voy a salir. No, me quedo. ¿Vas a salir tú? Sí. Me voy de aquí. No, me quedo aquí. Y... ¿Qué vas a hacer tú? Es una pija rica, es evidente que es Amazon amante de la épica. Tiene sentido. Tres, porque también podemos acosar a los tíos. Creo que en realidad le puedo contestar todas las cosas, pero bueno. ¿Tú qué vas a hacer? Oh, yo me quedo hoy. Eh... No tengo nada... No hay nada que necesite hacer. Además, todavía estoy... Todavía estoy herido. Bueno. No sé cómo ni dónde, porque parece... Estupendamente bien, pero oye. Lo que usted diga... Esos libros... Esas revistas me inquietan, quiero leerlas. Me voy por ahí. Sois todos unos aburridos. No sé ni siquiera dónde están mis otros compañeros. Esos se habrán ido por la ciudad, por Dios. Ahora, una cosa. Si sales... ¿Vale? Si sales el domingo te comprometes. En cuanto vuelvas a la... A casa... Se... Vuelve... Se hace de noche. O sea que... Tenemos que ir a algún lado. Nos hemos comprometido. Si hemos salido ya no podemos volver. Si ahora intenta entrar por la puerta sería de noche otra vez súper inquietantemente. Se volvería de noche. Así que ya tenemos que salir a algún lado. Espero que haya alguien para hacer algo. Y la librería está cerrada. Así que evidentemente lo primero que tenemos que hacer es ir al instituto. El domingo. Nada más que para ver... Que la breja está cerrada. La breja está cerrada. Eres estúpido. Hoy es... Hoy es domingo tío. Vale. Vamos a otro sitio entonces. Pero da igual. Me parece curioso que te den la opción siquiera de ir los domingos a ver la verja. Así vaya mierda. Es domingo y me confundió de día otra vez. Y sin embargo vas con la ropa cambiada. Eh... ¿Alguien quiere ser mi amigo? ¿Tú señor zombie? Por supuesto. Es una señora. Falta de respeto por mi parte. Eh... ¡Ah coño! ¿Yukari? ¿Qué coincidencia? ¿Has venido aquí a comprar también Poireses Kun? Por supuesto. ¿O solo estoy dando una vuelta? Estudiar los sábados por la noche y intentamos ir al colegio los domingos. Nadie se lo esperará. Y este es el traje de Yukari de invierno por cierto. Es súper... Poco... Eficaz en su trabajo. Tiene el raja por al lado tío. Normal que estés enferma todos los días. Tú no estás enferma. Vuelve a casa a acostarte. Te necesitamos para luchar. Madrita sea. Estoy dando una vuelta. Y vete a casa a acostarte. De verdad. Nada. Eso no abriga nada. Te vas a poner malisma. ¿No conoces este sitio? Deberías explorar la ciudad más... Oye... ¿Cómo que...? Caguen... Quédate en casa con los otros dos. ¿Hay estaciones? Eh... sí. Gamepanning ni de coña. Cuesta mucha pasta. Karaoke... No puedo hacer nada. Podría ir al Chang'al Café otra vez. Me conocen ahí ya. No. No me voy a quedar en Chang'al Café. Voy a ver si hay alguien para hacer algo en otra zona. Pero ahora mismo... Aquí nada más que puedo ir a... Al arcade. Que es lo peor. Es súper caro. No tengo dinero para eso. O dar vueltas como un estúpido. Y creo que voy a dar vueltas como un estúpido. A lo mejor puedo ir al cine. Cine. Una de cine. Junpei. ¿Estás por aquí? Inquietando. No, pero hay otro amigo zombie. Zombie. Te invito al cine. Vale. ¿Al cine? Un maratón de películas está... Está reproduciéndose. Para aquellos que quieran ser... Para aquellos que quieran tener más coraje, tres historias heroicas están siendo mostradas. Un ticket de estudiantes son 1.500 yenes. Madre mía, eso es después de la rebaja. ¿Quieres quedarte...? 1.500 yenes son 15 pavos. Eso son 15 pavos. No, a lo mejor es menos. Debe ser 10 o 12 pavos. Aún así. Es dinero. Es bastante pasta. Nos quejamos aquí. Espero que sea en 3D. Más os vale. ¿Quieres quedarte y ver las películas? Todavía no. Quiero ver mis opciones, pero es una opción que tenemos. Ver películas que nos van a dar coraje. También las películas suben estadísticas. Wow, santo está peor de lo que pensaba. A ti no te voy a invitar, que estás ahí sentada perdiendo el tiempo. Esa chica sentada junto a la máquina de refrescos parece tan triste, ¿verdad? También me pongo triste después de haber pagado por una película como esta, pero... No, no es como eso. Es una locura. ¿Es de lo que están hablando todo el mundo? El síndrome apático este. Te vas a hinchar de síndrome apático, te lo digo ya. ¿Podemos comprar Starbix? Ciclontía, Aquafina... No. Ya tengo bastantes nasties por hoy. ¿Podemos comprar flores? Que no lo voy a hacer. ¿Podemos irme al Callejón Oscuro? Vamos al Callejón Oscuro. Son tres películas, ¿no? Aún así. ¡Oye, gato! Aún no... Creo que a este gato le tengo que dar la comida eventualmente. Espero que no lo haya comprado para nada. Nada, aquí no hay nada que hacer realmente. Y no sé dónde se ha metido Junpei. Pero vamos a ver nuestras opciones. Todavía podemos ir a un sitio más. O a dos, tal vez. Y hablar con gente inquietante. ¡Hola! La conversación terminó tan pronto... Parece un tipo interesante, pero... La verdad tiene muy mala conversación. Estoy un poco preocupado por él, ya que es... La época del año de hacer nuevos amigos. ¿Qué? ¿Los japoneses sí tienen que organizar cuando pueden hacer amigos nuevos? ¡Santo Dios! Los maritos japoneses con el horario súper estricto, marcado. Toda su vida. Y tienen que seguir la rajatabla. En invierno tienes que hacer nuevos amigos o te quedas sin ellos. ¡Jodete! La misma chiquilla sigue sentada en el mismo banco. ¡Eh, mira! Creo que Kenji ha conseguido robar una bici ya por fin. Bien por él. No puedo ir a... ¡Eh! ¿Junpei? ¡Eh, polleces! ¿Qué pasa? Dando una vuelta... ¡Nada! ¿Qué pasa? Solo dando una vuelta o nada. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema con que esté dando una vuelta? ¡Eh, Junpei! Si puedes tener algo con los personajes les da una exclamación gigante en la cabeza. O sea que... Es la época de C lo debe ser. Me parece la pena poder escuchar la musiquilla. Creo que hay más doses ligeramente. Acabo de comer, tío. Todo el ejercicio en Tartarus me pone hambriento. Espero que estés ya bien para irnos a Tartarus porque cuanto antes vayamos a Tartarus, antes lo dejamos ya hecho. Arriba no hay nada. O sea que es tontería subir para arriba. ¡Opciones! ¿Cine? ¿Y qué más? ¿Qué opciones tenemos? ¿Cine y había otra opción? ¿Game Panic? Pero vamos que no. ¿Al karaoke podemos ir a lo mejor? ¿Podemos ir a tomar café otra vez? ¡Ah! Y podemos venir aquí y esperar. A lo mejor aquí hay algo. A lo mejor aquí hay algo. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Hemos venido al templo, hemos rezado unas oraciones y nos vamos. Menudo domingo de mierda, macho. La ciudad es grande pero no hay nada que hacer. En el templo no hay nada. Pero nada. ¿Wagdonalds? Creo que había en alguno, ¿no? No sé si era en este. Pero aquí es Duck Burger. ¿Café? ¿Podemos tomar un café? Que estamos hinchándonos a café. Que nos va a dar algo en el hígado. O ir a ver tres películas que nos suban el coraje. ¿Karaoke? ¿Mejor el karaoke? Son 800 locos así de pasta, me parece. ¿Vamos a Jurassic World? Vamos a Jurassic World. ¿Vamos al cine? Que no hemos ido todavía al cine. Creo que estaba definitivamente en la estación. Robocop 3. Son tres películas de acción. Jungla de cristal 1, 2 y 3. Ya está. Las únicas que merecen la pena. Menuda tarde. Ahora sí que vamos a aprovechar el domingo. Vamos a hacer un maratón. De la jungla de cristal. Espero tener 1500 yenes. Si no voy a hacer el ridículo. Si tengo. Jungla de cristal. Sales hasta la... Con la cabeza como un bombo. De ver las tres películas seguidas. Pero no importa. Porque YPKJ, motherfuckers. ¿No? YPKJ, hijo de puta. Ya tendremos que decir YPKJ, hijo de puta. Todo el mundo que nos encontremos. Porque hemos visto las tres películas originales de la jungla de cristal. Y las nuevas es como si no hubiera ocurrido nunca. Son... Es el... 2009. Puede ser. Pero Terminator Genesis no ha salido aún. Aunque Robocop 3, sí. Eh... Estás inspirado. Y tienes más coraje. Tu coraje ha incrementado. Se está haciendo tarde. Pero has visto la jungla de cristal. O sea que eso es bueno. Aunque la segunda es un poco mierdas. La tercera... Compensa. Bienvenido de vuelta. He visto la jungla de cristal. No te lo vas a creer. Sí, como puedo ayudarte. Podemos ir a Tartarus. Vamos a ver cómo está todo el mundo. Y quítate el traje. Este es un poco raro. El número de gente que no se siente bien es uno. A ver si lo adivino. La tonta que se ha ido con el trajecito este. Sin ningún tipo de abrigo. A pasar frío. A quedarse quieta al lado de la fuente. ¿Quieres ver las estadísticas de todo el mundo? A ver si lo adivino. Oh, todavía está enferma. Qué raro. Anda y que os ten. Me voy al baño. O sea, me voy a olvidar esta mañana. Llevo todo el día aguantándome. O sea que más me vale estar genial. A estudiar el domingo por la noche. Que mañana es el lunes. Pues casi sí. ¿Te sientes normal? Vaya mierda. Vaya mierda de día. ¿Podemos hablar? No me siento inspirado. Después de ver las tres películas de la jungla del cristal se me ha atascado lo que viene siendo el intestino. Y no me siento genial después de ir al baño. Eh... Preocupa... O... Distressing sería preocupar, despistar a un enemigo sin utilizar habilidades. Es bastante simple. Necesitas hacer un ataque por sorpresa. Sin embargo, si el nivel de habilidad del enemigo es igual que el tuyo, hay menos posibilidades de que se vuelva sorprendido. Es cuando le sorprendes por detrás. Una pieza de... Una... El ataque de una pieza de equipamiento y sus propiedades defensivas son importantes. Pero especialmente... Tienen... Pero su efecto especial puede ser más importante. Aunque... Incluso si dos piezas de equipamiento son las mismas, sus estados especiales, sus habilidades especiales pueden ser distintas. Eh... Así que usa bien sus diferencias y las propiedades de una pieza de equipamiento... Así que si las propiedades de una pieza de equipamiento no son muy buenas, puede aún ser útil, dependiendo de cuál suele su efecto especial. Que estás enferma, no me extraña. Con esas ropas... En invierno... Que... Bueno, en invierno... Es casi primavera. Es primavera ya prácticamente, pero da igual. Aún hace fresco. Aún refresca afuera. Para la táctica... Cura... Soporte... Solo... Lo que tengo que hacer es curar y dar soporte, ¿verdad? Efectivamente, lo pone el nombre. Vale, cuando te hagan daño te curaré con... Con una habilidad o con un objeto. Gastan objetos los desgraciados. Y no pienso comprarlos. Usarás habilidades por mis huevos. Pero hay veces en las que no seré capaz de curarte. Así que no te... No te enfades cuando eso ocurra, créeme. Me enfadaré. Sois muy inútiles todos. Sobre todo tu Junpei, de ti estoy hablando precisamente. Haced las cosas que os diga yo, no tonterías. Mi persona es... Fuerte contra el fuego, tío. Probablemente nunca... Probablemente aprenda la habilidad de fuego. I'm en fuego, baby. Mezclar lo de I'm on fire en inglés con... Estoy en fuego, que es una cosa que no dice nadie nunca en la historia de la humanidad. Pero los americanos creen que sí. Pero muy bien. Estoy on fire. Fantástico. Pero... Es débil contra el viento. Supongo que las llamas... Se... Disipan cuando les sopla el viento, ¿verdad? Fantástico. Es... Terriblemente malo. Idol Butter, sí. Pues... Voy a salir por la noche, que os den pringaos. Y si puedo... No estudio, pero acabaré estudiando. Hay que estudiar. Todos los días. Incluso los sábados y los domingos. Por la noche. Escapade. Siempre mirar a ver si hay alguien aquí por aquí. Hay también enlaces sociales, pero aparece de forma aleatoria, que yo sepa. Es que generalmente en los animes sin todo eso la gente no cambia de ropa. No vaya a ser que te confundas. Que sea una persona distinta. La ropa va asociada a su personalidad por algún motivo. El fin de semana estará el karaoke lleno, ¿verdad? Ah no, mira. 800 yenes para ir al karaoke. ¿Cuánto dinero me queda? Porque me he gastado bastante en refrescos y en mierdas. Me quedan 430 yenes. No puedo tomar café y no puedo ir al karaoke. Y al Game Panic ni lo miro. O sea, es tontería. No tengo suficiente pasta. Puedo estudiar. Puedo ir a Tartarus solamente con Junpei. En plan colegas. No va a ocurrir. Y ya está. No puedo hacer nada más. Puedo estudiar, mierda. Un ligero tiempo perdido. Ojalá tuviera más dinero. No tengo dinero. Soy pobre. Soy muy pobre. Y no puedo vender nada más tampoco. Compré demasiados refrescos. Aunque no es verdad. Pero da igual. Ojalá hubiera comprado 3 o 4 menos. Hubiera podido ir al café por lo menos. A subir las estadísticas. Es importante ir subiendo estadísticas de forma pasivas. Para luego... Eventos que solo salen si tienes ciertas estadísticas subidas. Hay que subir las estadísticas. ¿Qué vamos a hacer? Voy a estudiar. Si duermo temprano me encuentro genial mañana. Voy a estudiar. Voy a ganar conocimientos. Ahí no voy a dar opción. Siempre que pueda. Las estadísticas estas 3 hay que subirlas. Lo más rápido posible. Te abren eventos y conversaciones que no ocurren de otra forma. Si no las tienes subidas. Así que inteligencia ha subido ligeramente más. Has estudiado suficiente por la noche. Te sientes cansado. Y... Un nuevo día de colegio. Un día libre nada más. Y lo hemos pasado la mitad estudiando. Maravilloso. Es que no hay nada que hacer todavía en el juego. Hay pocas cosas que hacer por ahora. Pero es un nuevo día. Un nuevo lunes. Y podemos espiar las conversaciones de los extraños. Son las dos mismas días que ayer. O hace dos días. Buenos días. Estoy tan cansada los lunes. ¿No dijiste lo mismo la semana pasada? Es... La... Reunión especial de... Una reunión especial de la mañana hoy. O por la mañana hoy. ¿Cómo es que... Tenemos una... Tenemos una la última semana. ¿Recuerdas como... ¿Recuerdas lo buena que fue el... 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 ¿Recuerdas lo buena que fue el discurso de Kijiro Senpai? La semana pasada. Oh sí. Ese discurso fue genial. Aunque no entendí la mayoría de ello. Lo que he oído es que el... El director... Se volvió... Se... Tuvo celos. Le dio celos. Así que ha... Ha programado su propia... Su propio... Su propio discurso para competir con ella. ¿En serio? ¿Qué hay de ello? ¿Por qué... ¿Por qué tenemos que sufrir por su ego? Suena la campana de por la mañana. Y esto... De verdad creo que nos van a dar un discurso totalmente inútil. ¿Qué más da? Ahora comenzaremos la reunión de esta mañana. Lo primero, nuestro director quiere... Compartir unas palabras con todos vosotros. Por favor, darle una calurosa bienvenida. Gracias. Ponte en el micrófono, se te oye. ¿Qué le pasa con esta asamblea? ¿Con esta reunión? ¿Crees que sea de los recientes incidentes? ¿Quién le importa? ¿Quién le importa? El director no sabe nada sobre las sombras, de todas formas. Estás rodeado de compañeros, ¿vale? A tu otro lado tienes otro. Y, si conozco a la gente de esta escuela, porque me conozco a mí, estará escuchando la conversación. No tenemos nada más que hacer. Solo espero que esto no tarde demasiado. Lo sé, sus charlas siempre se alargan. Hoy me gustaría hablaros de mi visión para este año escolar. Como seréis conscientes, incidentes extraños han sido reportados en las noticias últimamente. Es mi firme creencia que ninguno de vosotros está implicado. Sin embargo, si queremos mejorar nuestra escuela, tenemos que aceptar la responsabilidad del cambio. Lo que quiere significar. Escarbar dentro, escarbar muy dentro de vosotros mismos y... Utilizar vuestra imaginación, pero no perdáis el toque, no perdáis la conexión con la realidad. Como dicen, no vale de nada llorar sobre la leche derramada. Esta es la clave para conseguir todos los beneficios que el año escolar, o que esta escuela puede ofrecer. El director continúa con sus tonterías. Espera un momento, ¿esto no recuerda al discurso de Mitsuru Senpai? Sí, es cierto. ¿Qué pasa con ello? Repito alguna de las frases del otro. Largo al discurso. No valió para nada. Hemos perdido un tiempo precioso. ¿Estás celosa? Enchיצples. No... No. Lyric. Es muchísimo. Gracias.